Vamos a hacer un vídeo sobre cómo hacer sangre falsa, muy low cost y muy casera. Y para demostrar que funciona y que es creíble, y que cualquier persona se asustaría al verla, voy a esconder una cámara de esas pequeñillas para gastarle una broma a mi compañero de piso, porque mi compañero de piso es un poco desgraciado. Bueno, ahora no os penséis que si viene y nos pone el grito en el cielo, no quiere decir que la sangre sea falsa, no. Puede ser que es que no me quiere tanto. Entonces yo creo que la colocaré... no sé todavía dónde... Mira, 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 mira qué fregada. Tú esto lo pones así en cámara, lo acercas y se ve la transparencia. Me gusta que esté presentable para los vídeos, porque luego ya sabéis que cuando cortamos los vídeos esto se convierte en una fiesta y empieza aquí a aparecer toda la zapatista de la gente y nos ponemos a jugar aquí a la play y todo eso. Así que ya sabes, si quieres ser un colega más, suscríbete al canal porque es una buena forma de empezar. A ver, el rollo es coger y extenderme toda la sangre en una muñeca, como si me hubiese cortado la muñeca. Que eso es muy escandaloso, que eso la sangre sale como muy así. Entonces, cuando sepa que mi compañero de piso está tranquilamente en su habitación o en el salón, yo voy a abrir el grifo un rato, como que estoy fregando, como que estoy ahí haciendo las labores del hogar y en el momento que ya tenga toda la sangre preparada, voy a coger un vaso y lo voy a estampar contra el otro para que se escuche el estruendo del vaso y voy a hacer con las mismas... ¡Ah! ¡Me he cortado! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! No voy a decir... ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Por tu, por tu! No lo voy a decir porque eso es lo que me da la tarea de que estoy haciendo algo macabro. Si no, yo voy a estar aquí... ¡Ah! ¡Con el dolor! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me desangro! Y ya supongo que él lo que hará será esto. ¡Tío! ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Estás bien? Y ahí es donde demostraré que la sangre que os voy a enseñar a hacer funciona. ¡Suscríbete! Los ingredientes para hacer la sangre falsa son los siguientes. Agua, colacao, miel, colorante alimentario, tazón con cuchara, el de los krispies te vale. Servilleta. Y todo para conseguir esto. Que es una sangre que te puede costar alrededor de 10 o 15 euros según el lugar donde viva o según las ganas que tengan de engañarte. No quiero que con este vídeo se enfaden los profesionales y se crean que estamos quitándole el trabajo. Somos muy pobres y necesitamos este tipo de consejos mierdes para que podamos llevar nuestras producciones a cabo. Y rabo. ¿Vamos al lío? Pues venga. Esto. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer... No tengo ni puta idea de lo primero que vamos a hacer. Sí. Lo primero que vamos a hacer es sacar la cuchara del cuenco. ¿Tú sabes esto? Lo primero que vamos a hacer es coger el colorante alimentario. Y vamos a sacar el color que nos interese. En este caso, el rojo. Echamos el colorante alimentario que ya tiene un rojo. ¿Ya tiene un rojo? Y el agua sirve para conseguir entre el agua y la miel el espesor deseado. Yo como veo que esto es más espeso de lo que yo pensaba, le voy a añadir a... Me cago en el puto demonio. Se ha caído la copra desde arriba. Ahora es como te quismo del pito. Mira, ahí está. Partiéndose de risa, hijo puta. Oye, ¿y no está grabando? Después de echar el colorante rojo primero, voy a coger un poquito de miel. Porque claro, con la miel también vas consiguiendo esa espigajosidad en la textura. Así que vamos a echar un poquillo así a ojímetro. Así mismo. Que no se vea que soy muy profesional, que si no luego se enfadan. Y con agua calentada, recién calentada en el microondas, echamos un poquillo. Así mismo. Y ahora ya he empezado a mezclar con la cuchara. En serio, esto está quedando guapo. En serio, que no es por engañar a la gente. Y luego, con el cola cao, echamos una cucharilla. Que ahora mismo no tengo cucharilla. Vaya preparación de mierda. El cola cao va a oscurecer un poquito, pero también le va a meter esos grumillos, los grumillos del cola cao. Le va a dar un poquillo de textura, porque claro, cuando la sangre sale ahí de algún lado, pues pilla mierda. Y también depende de la mierda, de las arterias que tenga cada uno. A mí el cola cao me encanta. De hecho, en mis descripciones de las redes sociales, pongo que me encanta el cola cao con grumos. Me llevo el cola cao, me lo tomo a grata, así. ¡Está buenísimo! ¡Juanjo! ¡Está muy bueno! Vamos a seguir. Esa paciencia, mira. Vale. Pues... Parecen los efectos especiales de una película de Nolan. Y como digo, el cola cao está haciendo que coja un poquito de texturilla y está oscureciendo un poco. Una vez hemos finalizado y tenemos la textura, tenemos el espesor y el color deseado, lo que vamos a hacer es compararla con la que compramos. ¡Con esta! Voy a compararla, voy a hacer aquí un poquito de aquí y ahora voy a utilizar un poquito de la que he mezclado yo. Aquí, al laico. ¡Chúpate esa! ¡Puta sangre de mierda! ¡La mía es mejor! ¡Tengo algo en mi interior que no puedo controlar! ¡Que me sale del pecho! ¡Una mano! Está claro que si nos vamos a unos estudios o a cualquier profesional, nos puede dar una sangre artificial que sea la re hostia. Pero yo estoy enseñando a hacer algo low cost, para gente que no tiene dinero. Y lo que te puedes hacer con los ingredientes, comprándolos, tiene para mí mucho más realismo. Las diferencias son mejor textura, desde mi punto de vista, un color más realista, porque este rojo es un rojo que eso no sale de dentro, eso no sale del organismo. Cabe recordar lo que he dicho antes, que depende de la sangre, porque habrá gente que tenga la sangre más espesa, en plan horchata. Yo, por ejemplo, supuestamente la tengo que tener bastante espesa, porque soy de Andalucía y allí dicen que nos pesan mucho los ojos. Y para comprobar el realismo de la sangre que hemos creado, ya sabéis que vamos a intentar darle un gran susto al señor Portu, mi compañero de piso. ¡Vaya liada, tío! ¡Vaya liada, tío! ¡Vaya liada! ¡Me cago en todo! ¿Se le ha pasado? ¿Cómo? ¿Has cortado? ¡Zorrea, tío! ¡Dios! ¡Uf! ¡Ya, tío! ¡Qué no sé! ¡Cápate! ¡Eh! ¡Carmen, Dios! ¡No es vino! ¡No! ¡Esto es ahí, el carmen, Dios! ¡No es, hostia! ¡Que se salta! ¡Uuuuuh! ¡Cómo ha salido el experimento! Y eso es todo lo necesario para hacer sangre. Sangre falsa, casera, barata, pero que quede de puta madre en tus cortometrajes o en tus fiestas de Halloween o lo que sea. Te dejo con otro vídeo. Aquí está el botón de suscribirse, porque seguimos en Hipeando Cine. ¡Suscríbete al canal!